Antón, hoy voy a hablar sobre la adquisición de la lengua mirandesa por las personas lucifalantes. Como ya bien sabido, las actuales lenguas ibéricas provienen de las lenguas romances, que evoluíram del latín vulgar hispánico. El su aparecimiento está relacionado de forma estreita con la existencia de lenguas preromanas, la romanización de la península ibérica, la plantación del latín, la conquista de los pueblos germánicos, árabes, los factores religiosos, políticos, económicos, sociales, la reconquista y muchos más. Aquí podemos ver el famoso mapa de un vídeo de YouTube. Como sabíamos, las fronteras de los nuevos países no correspondían a las áreas de existencia de las lenguas romances. Con la reconquista de las tierras perdidas, los nuevos reinos implantaron también la su lengua y así formaron las rayas de lenguas, las rayas verticales, que podemos observar aquí en el século IX, en el século XII, y en este século que formó-se el reino de Portugal, que abrangeó un cachico de tierra del dominio astro-leonés, que es este fragmento. Actualmente las lenguas de la área astro-leonésa cuentan con el número de 200 mil falantes en Astúrias, en León y Samora en España, y tierra de Miranda en Portugal. Destas 200 mil falantes, solo, digamos, más o menos 7 mil falan mirandés. Aquí tenemos la realidad de la astro-leonésa, que podemos dividir en tres bloques, la astro-leonía ocidental, la astro-leonía central, ocea y abalui, y una gran variedad de falas leonesas, las cuales provienen también al mirandés. Aquí tenemos un mapa mejor visible, con la color rosa, tenemos marcada el actual terreno donde se habla mirandés, y con la color verde, digamos, la zona histórica, en el sentido histórico donde antes se hablaba y hoy ya no se habla. Apesar de lo mirandés, en el territorio de Portugal, existen también dos falas leonesas, aquí es Guadamilés y Río de Honorés, que están aquí. Y pronto, apesar de lo mirandés no tiene un enorme número de falantes, y no es una zona muy grande, digamos, podemos dividir tres dialectos de lo mirandés, que es el reyano, el central y el sindinés. Y pronto, la mi análisis basea-se en las observaciones de los portugueses durante los cursos de lengua y cultura mirandesa, dados por la Asociación de Lengua y Cultura Mirandesa, y también en las conversas y entrevistas con los propios mirandeses. En el trabajo voy a tomar como punto de referencia las normas padrones, digamos, de portugueses, que es la norma padrón Coimbra-Lisboa, y, digamos, la normativa del mirandés, trabajada en la Convención Ortográfica de Lengua Mirandesa, que parece ser baseada en el dialecto central. Y, pasando a la análisis, en cuanto al nivel fonético, el portugueses cuenta con nueve fonemas vocálicos orales, el mirandés siete, vocálicos nasales, las vocales nasales portugueses cinco, mirandés seis, consonantales vinte y uno, vinte y tres, y en soma tenemos trinta y cinco, trinta y seis. Más específico, el mirandés tiene dos vocales orales menos que el portugueses. Aquí el único problema que yo reparei es la pronuncia de los ditongos crecientes en mirandés, que provienen de las vocales breves latinas E y O, que dieron en mirandés los ditongos E y O. Y estos ditongos no son costosos a los mirandeses, en general, digamos, mas en mirandés este segundo elemento y es muy encerrado, y por eso antes creía-se un acento circunflexo, pero debido a un efecto que en el dialecto cindinés este segundo elemento no se pronuncia nada, entonces dejaron de usar el acento diacrítico, y el problema es que este ditongos no era lido como en castellano tierra, pero es tierra y este segundo elemento casi no se ove tan presente como en castellano, la misma cosa con puerta, que no es puerta. Después, cuanto a las vocales nasales, en mirandés observamos una pronuncia más fuerte del segundo elemento, o sea, de las consonantes nasales, que se ove perfeitamente, y en portugués un poco desaparece, se parecen, digamos. También podemos observar que en mirandés las vocales nasales abrense, como es el caso de balenciano, digamos, y también en mirandés existe una vocales nasales que no existe en portugués, que es el nasal, un fonema, digamos, encerrado, central, por ejemplo, en portugués tenemos mentir, con un epchalo, y en mirandés es mentir, con un fonema encerrado, y después, con respecto a las consonantes, mirandés tiene un sistema más rico, digamos, podemos enumerar varios fenómenos, el primero es el fenómeno llamado betacismo, o sea, la distinción entre los fonemas, entre el fenómeno bilabial interdental, en portugués tenemos vaca, y en mirandés es siempre vaca, incluso escrito como B, pero tenemos que tener en cuenta que en los dialectos estentrionales de portugués, también existe este fenómeno, un dialecto transmontano, donde aún hoy podemos oír vaca. Después, las terminações nasales en portugués, danos de tongos, comem, o são, y en mirandés no, tenemos, tenemos comem, y son, y, mas tenemos que tener en cuenta, otra vez, que en el dialecto sandinés, esta terminación nasal, y a pronunciada es igual que en portugués, o sea, son. Después, roupa, en mirandés, no existe este fonema, belar, es solo vibrante múltiple, roupa, mas en el dialecto estentrional, y en otras regiones, también podemos oír r, múltiple, vibrante múltiple, y después, el diígrafo ch, da en portugués, en cuanto en mirandés, y a ch, llamar, llamar, pero en el dialecto estentrional, otra vez, podemos oír llamar. Después, tenemos un diígrafo, que no aparece en la normativa, digamos, un diígrafo, G, H, y es posible oír, y, incluso en la escrita, oír en varios contos, y esta palabra, que no es muy guapa, pero existe, y este diígrafo, y es pronunciado como fonema, parece que esta solución, fue, amprestada, del gallego, donde este fenómeno, y es llamado, reada, de esta palabra, y lida, como carajo. Y después, olegrafo y masé, en portugués, corresponde a cuatro fonemas diferentes, c, s, j, y z, o sea, sopa, casa, carros, y mismo, en cuanto a mirandés, y este fonema, corresponde solo a dos fonemas, apico-albeolares, s, y z, o sea, sopa, casa, carros, y mismo, pero otra vez, nos dialectos setentrionales, y es posible oír, porque existe el sistema de cuatro similantes, con los fonemas apico-albeolares también. Después, el fonema z, en portugués, corresponde a dos fonemas z y s, en cuanto a mirandés, y es siempre z, que pasa, y que pasa, que pasa. Un caso particular, digamos, y es un artículo indefinido femenino, que escribimos solo con dos letras, una, mas en la pronuncia aparece un eneblad, que es, digamos, similar a un artículo indefinido en galego, donde escribimos con un digrafo ene, h, también una. En cuanto al nivel ortográfico, aquí yo enumereí varios ejemplos, varios fenómenos, pero obviamente hay muchos más, el prefixo des, a mirandés, da siempre, se, sedilha, o, se, dependiendo, del inicio de la palabra, o sea, de la palabra desde, o desenvolver, a mirandés tenemos, este, o desenvolver, y es interesante, porque el asturiano y las variedades leonesas, mantuvieron, y este prefixo des, ninguna, mudanza, modificación. Después, a mirandés, y en otras variedades leonesas, asturianas, no notamos, la síncope, del en interbocálico, que es un error, bastante común, diría yo, y de ahí, en portugués tenemos, salir, mirandés salir, lúa y luna. Después, después tenemos, la ortografía, que causa muchos problemas, o sea, la etimología, no refleta, pronto, o de otra parte, la pronuncia, la etimología, no reflete, pronto, en portugués, las palabras acabadas con z o c, leemos siempre con fonemas, pero en mirandés, el fonema es c, y el único grafema que corresponde a este fonema es cedilla, por eso estas palabras tienen al final este grafema, cruz, cruz, país, país, asturiano, mantén las letras etimológicas, digamos. Después, el grafema X, puede dar muchas soluciones al mirandés, dependiendo de la palabra, máximo, máximo, contexto, contexto, exame, exame y otras. Después, un caso bastante particular y típico, para el mirandés, para el mirandés, y la detongación de las bogales iniciales, que también podemos observar en algunas variedades leonesas, por ejemplo, las palabras que comenzan con UO, dan siempre al mirandés POU, usar y E, usar, elemento y E, elemento, etc. Después, a mirandés, como la única lengua ibérica, no aparece el epotético, escuela, podemos decir escuela sin este E, o y escuela, mas este E aparece en la escrita, y el mirandés no aparece nunca, ni en la escrita, ni en la pronuncia, de ahí esta palabra elegida como escuela. Y asturiano y las variedades leonesas, mantienen este E protético. Y después, a mirandés, hay muchas elecciones, yo escribí solo una frase, no escribí en otras lenguas, y que podemos observar, vida cantea, glora sana, raízou, nalga, aquí podemos ver que muchas palabras tienen la forma más abreviada antes de las bogales. No nivel morfosintático, yo encontré solo un caso, que es el amor perfecto del conjuntivo, que a mirandés puede tener las formas acabadas con C y con R, aunque la conversión ortográfica reconoce solo las formas acabadas con C, pero en la palabra o incluso en la escrita, en los contos podemos ver los ejemplos también con R. El portugués tiene solo las formas acabadas con C y el asturiano solo con R. De ahí una frase, duvidaba que fuese el mío gato, el mirandés puede ser, duvidaba que fuese o que fuera el mío gato, y el asturiano dudaba que fuera o fuera el mío gato. Entonces, el mirandés tiene estas dos posibilidades. Y después no son... ¿Sí? Cuatro minutos. ¿Cuántos? Cuatro. Ok. Después no son problemas, pero son las influencias del mirandés que no aparecen en otras variedades leonesas, ni en el asturiano, que es la presencia del futuro de conjuntivo, en definitivo personal, o tiempos compostos que no aparecen ni en el asturiano ni en las variedades leonesas. No nivel lexical, al mirandés podemos ver, observar muchas palabras que también aparecen en los dicionarios portugueses, pero que no son muy comunes, digamos. Por ejemplo, al mirandés, damos marcar en vez de comprar. Normalmente los portugueses no dicen voy a marcar, voy a comprar. Ainda que estas palabras aparecen en los dicionarios. Comprar y marcar, porco y cochino, cordeiro a niño, deas de dende, ovelha, cañona, y muchas palabras más. Después tenemos las palabras que no aparecen en pertués. Yo enumere aquí varias relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, al mirandés, la palabra trasdondante, quiere decir, as tres días, a su tordi, que es el día después, al par, que es el mismo tiempo, y obviamente hay muchas, muchas más. Después tenemos falsos amigos entre las dos línguas, al portués, saimiento, que es saída, salimiento, que es lanzamiento. Bo, que es una intergención de espanto, y al mirandés también puede ser o bo, o sea, un miembro de la familia, avó. Escrivania, oficio de escriván, escriván, secretaria. Ouro, alimento, ouro, también alimento, o moeda. Apegador, o que apega, apegador, imán. Dejado, que no se importa, y dejado divorciado. Y después, cuando un portués ya conoce todas estas reglas que funcionan en mirandés, resulta que hay palabras amperestadas en portués y que estas reglas no funcionan. Por ejemplo, la palabra era pueblo, a mirandés y a pueblo, y la respuesta a la evolución de la palabra debía dar pueblo, que no existe. Gobierno y gobierno, y debía ser gobierno. Membro y nembro, debía ser miembro, y aquí esta palabra existe en otros dialectos de mirandés, pero no diccionario aparece solo el miembro. Setembro es setembro, y debía ser setembro. Encontra, en contra, y debía dar en contra, hoy y hoy y debía dar hoy. Y hay muchas palabras más de este tipo. Y pronto, concluyendo, podemos decir que los portugueses pueden encontrar varios problemas en la adquisición de la lengua en los niveles fonéticos, que hay interferencia del portugués, y el problema es que en mirandés existen fonemas que no existen en el sistema portugués. Después, hay ortografía, que normalmente el mayor problema es la etimología, y el léxico que son los falsos amigos y el léxico tradicional. Y pronto, me agradezco por la atención y como dicen los propios mirandeses, que Dios buscó lo paga. Gracias. 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 Gracias.